Llegué a Londres en el año 94, pero no sé inglés muy bien. Cuando fui niña, pues solamente fui a la escuela. Estoy tratando de aprender el inglés. No sé si ya estoy muy vieja, que no me da mucho, porque muchas veces no me entienden y me da mucha pena. Entonces, para mí es duro. Giral Binda, que es mi profesora, la profesora de todos, porque aquí no solo estoy yo, hay muchas personas que están aprendiendo el inglés. Nos hace cantar. A veces cuando uno se habla en español, nos da un penalito que tenemos que bailar. Sí, hay que bailar. Y me gusta. Me gusta comunicarme con la gente que me encuentro. En el centro me voy a las bibliotecas, me voy a Joven Garden, Trave Square. Me encanta. Toda la gente de aquí, todos de las oficinas, de todo, son muy buenas personas. A mí me gustan todas las cosas que hacen aquí. No. O. ¡Ay!